Forzado Convertirme en el Villano de mi Novela 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 vez. ¿Se fue? No importa, vigilaré su baile por ahora. ¡Señorita Mu! ¡Señorita Mu! Fue tan corto, quería ver una más. No, sería genial si pudiera casarme con la señorita Mu e irme de mi casa. Hermanos, ahora que la actuación de la señorita Mu terminó, es hora de divertirnos. El chico guapo es mío. Deja que esta humilde sierva te atiende esta noche. De acuerdo. Esos tres acabamos de volver a la capital y ya me están haciendo perder los destribos. Trajeron a Yu-Guo a emborracharse y a divertirse con zorras. Y perdonable, los ataparé y les enseñaré una lección. Esa voz me resulta familiar. Ella está aquí. Tengo que escapar. No se enoje, señorita. El joven maestro es un hombre. Es normal que visite estos lugares. No quiero. Mi papá pidió que lo cuidara. No dejaré que esos sillotes lo arrastren por el mal camino. La calidad de este techo es muy mala. ¿Por qué este incienso huele similar a Meng? ¿Qué es esta sensación tan suave? ¿Te diviertes? ¡Vete al infierno! ¡Cálmate! ¡Es un malentendido! ¡Qué mujer tan violenta! ¿Quién eres? ¿Por qué entraste a mi habitación? Solo soy un erudito ordinario. Entré accidentalmente en la habitación porque estaba perdido. ¡Qué linda! ¿Por accidente? Ese hombre pudo esquivar mi ataque fácilmente. No es alguien a quien pueda subestimar. Quizás pertenece a una secta poderosa. ¿Esa no es la marca del Clan Hueso? Tal vez ella sepa dónde está Shaobai. ¿Es un miembro del Clan Hueso? ¿Sabes quién soy? ¿Te atreves a fingir que eres una persona normal? ¡Toma esto, pervertido! ¿Qué sucede? ¿Por qué mi cuerpo se siente tan entumecido? Es como si no tuviera fuerzas. No importa qué tan fuerte seas. Nadie puede escapar de mi encanto. ¿Qué fue eso? Me sentí un poco raro por un momento. Imposible. ¿Mi encanto no tuvo efecto en él? ¡Señorita Mu! ¿Todo está bien? ¿Señorita Mu? Señorita Mu, no la reconocí sin su ropa. Eso explica por qué el aroma de Meng era tan intenso en este lugar. ¿De verdad es ella? Escuché que era cercana al príncipe. Si alguien me ve aquí, habrá un escándalo. Lo mejor es irme y pensar en algo. Tuvimos un encuentro un tanto abrupto el día de hoy, señorita Mu. Será mejor que me marche. ¡Nos vemos! ¡Espera! Señorita Mu, ¿se encuentra bien? No es nada. Solo era un admirador. Me trajo unas flores y entró por error a mi habitación. Ya lo oyente. ¡Lian Yu! Solo un puñado de personas son capaces de resistir mi encanto. ¿Cómo demonios logró resistirlo? Esto es... Academia Shuyang. Clases. Esa mujer violenta no se parece en nada a mi Meng. ¿Será solo una coincidencia? Quizás. Ese viejo bastardo cambió su apariencia cuando la reencarnó. Además, si es cercana al príncipe, es peligrosa acercarse a ella. ¿Qué hago? ¿Debería buscarla y preguntar por Shaobai? ¡Liyu wo! Si no te interesa mi clase, ¡sal afuera! Bien, me iré. ¡Tú! No importa donde estemos, el hermano Yu wo sigue siendo el mismo. ¿Debería buscar una oportunidad para reunirme con la señorita Mu? ¿Ah? Ese colgante de jade no es de la familia imperial. Su Bo. ¿Quieres un poco? Nunca probé un vino con un aroma tan fuerte y refrescante. ¿Esto es vino imperial? Sí, es vino blanco, preparado cuidadosamente en la corte imperial. Me llamo Su Bo. Si no me equivoco, eres Liyu wo, ¿verdad? Te hiciste famoso por contradecir al maestro. Eres muy perceptivo, señor Su. ¿Por qué bebías solo? ¿Algo te está molestando? Señor Lee, ¿tiene alguna chica que le guste? Sí. De hecho, tengo muchas. Yo también tengo una, sin embargo, ella trabaja en un burdel. ¿En un burdel? Ella tiene un temperamento sumamente elegante, es tan hermosa como una diosa, incluso mi identidad no parece importarle. No puedo evitar admirarla. Pero como miembro de la realeza, mis acciones están restringidas, tengo muy pocas oportunidades de verla. Estoy seguro de que también le gusto, sin embargo, aún no se ha declarado, estoy cansado de esperar. ¿Cómo sabes que sus sentimientos son mutos? Lo tengo. Sé que eres muy hábil en el arte de la conversación. Escuché que tus poemas son los mejores de este mundo y que seas tan cercano al maestro, si es solo lo confirma. Por favor, acompáñame a cenar con esa mujer y dime algunas palabras que puedan derretir su corazón. Señor Su, no hace falta que sea tan cortés, estaré encantado de ayudar. Lo mejor será ayudarlo por ahora, no quiero provocarlo. Bien, desde ahora te diré, hermano Lee, enviaré a alguien a recogerte esta noche. De acuerdo. ¿Conseguiste la información? Así es, estaba en lo correcto. Esa horquilla pertenecía a Waiba y el hombre que la dejó caer es Liyuwo, el chico que ama. ¿Con qué se gustan? Con qué se gustan. Qué interesante. Puede usarlo para ayudarme a ganar la posición de líder. Por cierto, señorita Mu, hay una cosa más que debes saber. ¿Qué? ¿Otra vez quiere verme? No pasó ni menos de un mes desde la última vez. Qué molesto. Hermano Lee, lo digo en serio. Cuando la veas, quedarás fascinado por su belleza. No te preocupes, soy un hombre honorable. No me dejaré influenciar por su belleza. Como si me importara. Llegamos. ¿Qué demonios hace ella aquí? ¿Qué demonios hace él aquí? Te lo dije, quedarías fascinado por su belleza, hermano Lee. Lo siento, lo siento, señor Su. Tenía razón. Como no me di cuenta antes, Su Bo es el príncipe heredero. Qué vergüenza. Debe ser la primera vez que se conocen. Déjenme presentarlos. Ella es la señorita Mu Shisha. La belleza número uno de la capital. Shisha, él es el joven maestro Lee, un estudiante de la academia Shu Jian. Y uno de los hombres más inteligentes del reino. Es un placer, maestro Lee. El placer es mío, señorita Mu. Señor Su, no me siento muy bien. Espero que me perdone por no poder quedarme más tiempo. Pero... Lo entiendo. Debería ir a descansar, señorita. ¿Qué clase de hechizo es ese? ¿Es el que intentó engusar conmigo la última vez? Estoy sorprendida. No solo eres muy fuerte, incluso lograste ser invitado de honor del príncipe heredero. Tienes razón, pero al menos no lo engatucé para lograrlo. Creo que a esta horquilla le pertenece, maestro Lee. ¿Por qué tienes eso? Si la quieres de vuelta. Hazme un favor. ¿Puedo saber su nombre, señorita? Me llamo Lian Yu. ¿Puedes decirme Xiao Yu? ¿Cómo... Me llamo Lian Yu. ¿Puedes decirme Xiao Yu? ¿Cómo está su alteza? ¿Por qué no recuerdo nada? Me emborraché otra vez. ¿Qué pasó con la señorita Mu? Lo siento, la señorita tenía prisa. Se reunirá contigo la próxima vez. Bueno, ven, vamos. ¿Por qué no le pregunta a su misma? No me siento, maestro Lee. No tengo tiempo para esto. Ve al punto. ¿Cómo me robaste la horquilla? ¿Robar? La dejaste caer el otro día. Escuché algunos rumores sobre ti. Eres bastante cercano a... Esa traidora regresó hace poco al clan. ¿Xiaobai sigue con vida? Por supuesto, ella... ¿Qué es lo que sabes? No importa, no es nada. Parece que no le contó su secreto. ¿Qué diablos está pasando? Lo sabía. Me alegra saber que Xiao Bai está sana y salva. ¿Qué están escondiendo? ¿Por qué hay tanto misterio cuando pregunto por ella? Tere directa. Quiero que me ayudes a sacarla del clan. Si Huai Bai pierde su puesto, yo seré la próxima líder. Si lo haces, no solo te podrás quedar con ella. Te daré lo que quieras. ¿Quieres que la traicione? Me niego. No aceptaré un no como respuesta. Obedéceme. Mierda, otra vez esta técnica extraña. Este hombre debe tener algún artefacto para resistir mi encanto. La última vez te subestimé. Esta vez usaré el 90% de poder. Veamos si puedes resistirte. No dejaré que lastime a Xiao Bai. No puedo permitir que me controle. Esto es ridículo. Este poder podría ser capaz de encantar a un ancestro marcial. ¿Vas a obligarme a usar todo mi poder? Shisha, si alguna vez te topas con alguien que puede resistir el 90% de tu poder, desiste. Recuerda que tu técnica es un arma de doble filo. Si usas todo tu poder y fallas, serás tú quien esté encantada. ¿Cómo es posible que en este mundo haya alguien que resista mi encanto? ¡Tonterías! ¡Máximo poder! ¿Eso es todo? Esta es mi última advertencia. Ríndete o... ¿Ah? Le llegó. ¿Qué demonios? ¿Estoy alucinando? No, esto es demasiado real. No, no puedo. Soy un caballero. Nunca le haría esto a Xiao Bai. Señorita Mu, ¡alto! Vea conmigo. Señorita Mu, ¿con quién está hablando? Xiao Yu, ven a jugar con nosotros. ¿De qué? ¿Qué dijo, señorita? ¿Quiere hacer un trío? ¿En qué está pensando? Esto debe ser parte de su plan. Señor Li, señorita, con gusto me uniré a ustedes. What the fuck? Es muy difícil soportar esto. ¿Ah? ¡Muere, muchija! ¿Qué está pasando? Son gente de la secta Mai. Protege a la señorita. ¿Secta Mai? Li Yu Wo. Esta tonta todavía fue sido hechizada por su propia técnica. ¿Qué le hiciste? ¿Qué fue lo que le hiciste a la señorita? ¿Por qué sigue en ese estado? Esta situación es muy peligrosa. No lo sé. Debe haberse encantado ella misma. ¿Acaso este es el efecto inverso de su técnica? ¿O no? Li Yu Wo, continuemos. No puedo ver nada. Quítame tus pechos de la cara. ¡Muere, muchija! Mierda, no puedo esquivarlo. Cuidado. ¿Estás bien? No tenemos tiempo. Sácala de aquí. Toma. De acuerdo. Ten cuidado. Rápido. Cubran a la señorita y al maestro Li. Vamos, suéltame. ¿Cómo demonios terminen esta situación? No quiero. Juguemos. In Yu Shan. ¿Creen que los dejaré escapar? Sigan soñando. ¿Quién eres? La persona que va a matarte. Estás cortejando a la muerte. ¿Qué miedo? ¿Qué hice para ofenderlo, su excelencia? Salgamos de aquí. Te lo diré cuando estés muerta. Ya veo. ¿Qué fue eso? Maldición, escapó. Los años me han oxidado. Hace mucho que no entraba en combate. No puedo creer que escapara. Li Shan. ¿Qué sucede, joven maestro? Envía a alguien a vigilar y notifícame de inmediato si hay algún movimiento. No se preocupe, lo entiendo. No dejaré que nadie lo moleste. Diviértase con esa joven belleza. Maestro Li, ¿por qué no juega conmigo? Cállate. Dios, me diste un susto de muerte. No te vayas. ¿No quieres que sea tu esclava? Deja de intentar seducirme. Soy un caballero. Señorita Mu, su cuerpo es idéntico al de mi Meng. Es muy difícil contenerse. Deténgase. No tienes que hacerlo. Soy tuya. Hazme lo que quieras esta noche. Sí. No, no, no. Si le hago algo, cuando vuelva a sus cabales, me arrancará la piel. Dios, no lo soporto. Estoy en mi límite. No me dejas opción. ¿Lo haremos? ¿Me quieres? No, qué elegante. Me gusta. Lo siento, señorita Mu. Vamos, no aguanto más. Si me quedo en la habitación, no seré capaz de soportarlo. Estaré un rato afuera. ¿Por qué el joven maestro salió tan rápido? ¿Acaso tiene algún problema? No, eso es malo. ¿Cómo continuaremos con el linaje del Clan Li? Era la mejor farmacia de la ciudad. Compra medicina buena para los riñones y para fortalecer la energía, Yang. Sí. ¿Qué quiso decir con que me respondería otro día? No lo entiendo. Señorita Mu, ¿en qué piensas? Ah. ¿Quién eres? Lo siento, su Alteza. Esta ropa es de los guardias imperiales. El príncipe debe estar cerca. Si perturbo al príncipe, eso podría afectar nuestro plan. Tienes suerte. Te dejaré escapar esta vez. ¿Qué no me está siguiendo? Parece que mi apuesta salió bien. La otra parte debería tenerle miedo al príncipe. Ah. Espero que perdone la descortesía de esta anciana, su Alteza. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a intentar secuestrarme? Eso no importa. Lo único que importa es que pueda ayudarle a cumplir su deseo. ¿Qué? Ahora que logré ponerme en contacto con el príncipe, debería planear mi siguiente movimiento. Si me escucha, Muchisha será tuya. ¿Ah? No esperaba que el efecto rebote de mi hechizo fuera tan peligroso. Pero, ¿cómo es posible que Leyo Wu lograra resistir mi encanto? Debe ser alguien muy especial. ¿Eh? ¿Despertaste? Tú. Estuve haciendo guardia afuera toda la noche. Déjame recostarme un poco. ¿Se quedó toda la noche cuidándome? No somos cercanos y fui muy mala con él. ¿Por qué es tan amable? ¿Es este sentimiento? ¿Por qué mi corazón no deja de latín? Debe ser una secuela de mi hechizo. ¿Recuerdas lo que pasó anoche? ¿Ah? ¿Por qué me está preguntando por eso tan de repente? ¿Quiénes eran las personas que te atacaron la otra noche? La secta Maid es una secta misteriosa. Apareció hace algunos años. No tengo idea de cuál es su objetivo. Pero su influencia se ha extendido muy rápido. Matan de forma indiscriminada y acosan a hombres y mujeres. Incluso culpan al clan hueso de todos sus crímenes. Nuestros clanes se odian. ¿Tu extraño comportamiento fue obra de ellos? No, eso no tiene nada que ver con ellos. Fue un efecto negativo de mi técnica. Ya veo. Así que tu encanto falló. Tienes mucha suerte de que yo sea un caballero. Cualquier otro hombre te habría... Lo sé, lo sé, lo siento. No hablemos más de eso. Otra vez esta sensación. ¿Por qué mi corazón late tan rápido? Gracias por todo. Lamento haber sido mala contigo. Hora de comer, maestro. Acepto tus disculpas. Comemos. Lichón. ¿Riñones? Eso le ayudará con su salud, joven maestro. Ese riñón es muy picante. Toma un poco de té antes de comerlo. Toma, te devolveré la horquilla de guaybái. Debo irme. ¿Vas a regresar al pabellón, Tianxue? ¿Qué hará si esa gente te vuelve a buscar? El pabellón solo era una fachada. En realidad, ese lugar estaba bajo el control del Clan Hueso. Pero por mi culpa... Ahora que la gente de la secta Maiden me descubrió, regresaré de inmediato al clan para recibir mi castigo. ¿Castigo? Destruiré mi tapadera. Ahora seguramente habrá mucho caos en el clan. Debo volver y luchar por el puesto de líder. ¿Por qué vas tan lejos? Cuando era una niña, perdí a mis padres por la guerra. Mi estado era el de una simple esclava. Fue mi maestro que me rescató de esa prisión. Se lo debo por haberme rescatado. Seguiré sus deseos y me convertiré en la líder del Clan Hueso. Puedo ver que no te interesa tener el puesto de líder. No deberías usar tu vida como sacrificio solo para devolver un favor. Vive tu vida como quieras. No le debes nada a nadie. No puedo. Si no lo hago, no tendré ningún lugar en el mundo al cual pertenecer. ¿Acaso todos estamos condenados a repetir el mismo destino? Ben fue obligada por su padre a convertirse en emperatriz y separarse de mí. Tuvimos que pasar muchas cosas para estar juntos. Aunque la señorita Mu no es ella, está atada al destino que le impuso a alguien más. ¿Por qué no podemos vivir libres sin paz? En ese caso, este lugar será tu casa. Yo seré tu familia. ¿Tu familia? Otra vez de este extraño sentimiento. Si me quedo aquí, te meterás en muchos problemas. La secta Maid, el Clan Hueso y el Príncipe querrán matarte. En ese caso, no les dejaremos saber que vives aquí. Una vez que termine mis exámenes, vendrás conmigo a la ciudad de Yuxiao. Te garantizo que nadie podrá encontrarte en ese lugar. El efecto adverso de mi técnica es peor de lo que pensé. Mi corazón no deja de palpitar. Gracias, eres un buen hombre, pero debo volver. Sin embargo, me quedaré unos días hasta que la secta Maid deje de buscarme. Podré descansar y recuperarme. Condonaré este lugar una vez que el efecto adverso de mi encanto desaparezca. Mención Tai Chi, casa de té frente al lago. Este es un caos. Primero tu hija sedujo a mi maestro y lo arrastró a los problemas con la gente de Templeton Min. Ahora el Clan Hueso y la secta Maid también están involucrados. No creo que esto acabe bien por las buenas intenciones que tengan. Todas estas ideas, nuestro hermano. Yo solo empujé un poco las cosas. Que mi sobrino y ella se lleven bien no tienen nada que ver conmigo. Ambos se estiman. Por cierto, el otro día quise deshacerme de la jefa de la secta Maid. No esperaba que ella se escondiera en la habitación del príncipe. Estoy preocupado. La secta Maid debe haber empezado a usar al príncipe. Me temo que incluso con su poder no será suficiente. ¿De verdad vas a dejar que mi sobrino vaya por ese camino? Yugo, es el descendiente directo de su Alteza. Si algo le pasa, ¿cómo podría mirar a la cara a la difunta alma de su majestad? Ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué estás dudando en este momento? No sabía. Por eso nuestro hermano piensa que eres una persona incompetente. Me voy. No olvides nuestro plan. Sí, lo sé. Este es un camino sin retorno. Su Alteza, envía a alguien para buscarla. La persona que secuestró a Muixi Sha es un erudito que está viviendo en la capital de forma temporal. Su nombre es Lijuguo. ¿Lijuguo? Pensé que podríamos ser amigos. Quería convertirlo en alguien de mi confianza. Se atrevió a arrebatármela. ¿Cómo se atreve? Déjamelo a mí. Enviaré a alguien para traerla de vuelta. No. Lo haré yo mismo. No he dormido tan bien y mucho tiempo. Cuando estaba en el pabellón Tian Shui, tenía que estar en guardia todas las noches. Me despertaba con el mínimo ruido por si era atacada por un enemigo. Me había preparado para lo peor en ese entonces. Me alegra dormir en paz por una vez. Buenos días, señorita Mu. ¿Dormiste bien? Sí, dormí muy cómoda. Gracias. Eres el joven maestro de este lugar y aún así me dejas dormir a mí. Tu invitada en tu propia habitación no era necesario. Bueno, no tengo más habitaciones y no puedo dejar que duermas en la misma cama que Lijuguo. ¿Qué tal si compartimos la cama la próxima vez? Está bien. ¿Pero estás preparado? ¿Qué mujer tan feroz? Usualmente soy yo el que hace las bromas. No, no es el momento. Tengo algo de tiempo antes de irme. Hablemos un poco del Clan Hueso. ¿Qué quieres saber? Empecemos con lo básico. ¿Tienen algún dios? ¿Cuál es el trabajo de sus santos? No tenemos una fe simbólica, pero siempre hemos seguido nuestras tradiciones ancestrales. No es raro que hagamos ceremonias o rituales sagrados en un lugar despoblado. Y nuestros santos, o debería decir nuestra actual santa, es quien lleva a cabo esas ceremonias. Además, la persona que tenga ese rol es el candidato más firme al líder. Ya veo, eso explica por qué estaban haciendo eso. Debe haber sido una de sus ceremonias. Pero ese ritual fue muy extraño. ¿Viene solo una ceremonia? Como sea, lo mejor es preguntarle directamente. ¿Por qué celebran estos rituales? Según sé, es para evitar que una calamidad azote este mundo. Aunque la única persona que lo sabe con certeza es nuestro líder. ¿Calamidad? No parece una secta malvada, espero no equivocarme. ¡Maestro, esto es malo! ¿Qué sucede, Li-Shunk? Habla más despacio si estás nervioso, no puedo entenderte. ¡El príncipe! ¿Qué? ¿No vas a salir a recibirme, hermano Li? El Palacio Imperial vino a visitarte personalmente. Hermano Su, ¿por qué no me avisaste? No preparé nada para recibirlo como se debe. Esto es malo, es la última persona que quería ver. No puedo dejar que entre en esta habitación. ¿Qué sucede, hermano Li? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Hay alguien en esa habitación que no quieres que vea? Solo es la habitación de un hombre ordinario. ¿Qué podría estar escondiendo? Entren en la habitación y capturen a la señorita Mu. ¡Sí! ¿Qué está haciendo, Su Alteza? ¿Vino aquí a llevársela a la fuerza? ¿Cómo lo sabe? Deja de hacerte el tonto. Más te vale que no hayas escondido a mi diosa o será mejor que estés preparado para comer comida de prisión. Su Alteza, no hay rastros de Mu Shisha en la habitación. Solo había un hombre allí. Es un malentendido. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde la escondiste? No entiendo de qué está hablando, hermano Su. No he visto a la señorita Mu desde aquella noche. Ese tipo debe habernos preparado una emboscada. Cuando vine a la capital, sabía que podía tener problemas en el futuro. Así que preparé una ruta de escape en mi habitación. No esperaba que fuera útil. Sigan buscando. Debe haber algún pasadizo secreto en la habitación. ¿Desde cuándo alguien de la realeza tiene cerebro? ¡Suficiente! Incluso si eres el príncipe, no puedes entrar a la residencia de alguien normal y hacer este escándalo. Maestro Xie, ¿por qué no se ocupa de sus propios asuntos? No tengo evidencia, maldición. Si reacciono de forma exagerada, me meteré en problemas. Liyu Wow, por esta vez le daré cara al Maestro Xie. Sin embargo, te recomiendo que pienses en tu familia si vas a oponerte al príncipe heredero. Esa fue una clara amenaza. Ayer no fuiste a la escuela. Mi hija estaba preocupada. Me pidió que pasara a ver si estabas bien. Lo que dijo el príncipe es verdad. Cáles el rencor de la familia imperial no es un asunto trivial. Lishen y el tío Xie son amigos. Debería ser honesto. Gracias por tu ayuda, tío Xie. Ven, hablemos. Y eso es lo que pasó. No sé cómo se enteró que Mushisha estaba conmigo. De todos modos, el príncipe y yo ahora estamos en malos términos. ¿Te dejo dos días solo y escondes a una zorra en tu casa? Parece que la señorita Xie está celosa. Puedo ayudarte una o dos veces, pero si la cosa se vuelve más problemática, no habrá nada que pueda hacer. Además, la secta Mei y el gran hueso también están buscando a Mushisha. Esto sin duda es un problema. ¿Qué debo hacer, maestro? Se me ocurren dos soluciones. Entrega a la señorita Mu y yo haré entrar en razón al príncipe. La segunda hará que te metas en un sinfín de disputas y problemas. Si quiero salvarla, deberé renunciar a mi sueño de tener una vida en paz. Pero si no hago nada, ¿puedo considerarme un hombre? Está bien, ya hiciste lo suficiente. Me cuidaré yo sola. Maestro Xie, dime la segunda opción. ¿Desde cuándo son tan unidos? Te lo dije antes, esta es tu casa. ¿Tú? ¿Realmente vas a seguir por ese camino? ¿Todavía tienes el tótem que le quitaron a ese tipo del templo Tong Ming? Habla de ese comandante que Wei Zhou y yo asesinamos. ¿Esto? El príncipe no me tiene en gran estima, pero es aún más cuidadoso cuando se trata de la gente del templo. La segunda opción es que te unas al templo y te conviertas en su comandante. El hombre que asesinaste rana vez mostraba su rostro. Solo debemos cambiar su información con la tuya y podrás tomar su puesto. Pero hay algo que no puede cambiarse y debes pagar un precio. ¿Qué es? El tatuaje de sangre de dragón. ¿Dijiste tatuaje de dragón? Ese es un proceso extremadamente doloroso e incluso puede ser mortal. Exacto, además, es un tratamiento muy raro. Ese hombre lo tenía. Si logras soportarlo, nadie dudará de tu identidad. ¿El higro mortal? Solo es un tatuaje, lo haré. No puedes hacerlo. ¿No me dijiste que debas involucrarte en problemas? ¿Por qué cambiaste luego de conocer a esa mujer? ¿Te está controlando o algo así? Cálmate, no lo hago por muchisar. Si me quedo de brazos cruzados, mi familia también será castigada. Si solo tengo que soportar un poco de dolor y a cambio puedo salvar a mucha gente. Con gusto lo haré. Padre... Hija, confía en él. Esta es su decisión. Bien, me encargaré de preparar ese tatuaje. Eres una desvergonzada. Por tu culpa, Yu-Guo. Debe hacer algo muy peligroso. Si le pasa algo, me aseguraré de hacerte responsable. Yu-Guo es un hombre gentil y con gran convicción. No va a renunciar a sus principios fácilmente. Señorita Shia, a pesar de haber vivido más tiempo con él, parece que yo lo conozco mejor que usted. Yu-Guo. ¿Todavía no termina? Este dolor es insoportable. ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Jun Shui? Ayúdame. No tengas miedo, tu hermano está aquí. ¿Eh? ¿A dónde fue Yun Shui? ¿Sólo era una alucinación? Yu-Guo. Yu-Guo, al fin estás despierto. ¿Qué pasó con ese dragón? ¿Un dragón? Lo que viste debe haber sido el dragón de la vida. El tatuaje de sangre de dragón te conecta con él. ¿Dragón de la vida? Bueno, será mejor que cultives para estabilizar ese poder o todos nuestros esfuerzos serán en vano. Salgamos primero. Está bien. No se preocupen, estoy bien. La sangre de dragón es un tesoro celestial. Mi cultivo finalmente alcanzó la etapa de un emperador marcial. Con esta energía estoy a nada de convertirme en un ancestro marcial. ¿Te diviertes? Parece que la señorita Shia se preocupa mucho por mí. ¿Acaso te gustó? No digas tonterías. Me importa un bledo que seas una zorra de un burtel. Pero no te acerques a Yu-Guo. No te creas que puedes seducirlo solo porque eres linda. Él es demasiado amable para su propio bien. No te creas que puedes seducirlo solo porque eres linda. Él es demasiado amable para su propio bien. Y solo te tiene lástima. Está bien. Si no fuera porque mi encanto fue contraproducente. Me habría interesado en un hombre como él. ¿Un hombre como él? En mi corazón Yu-Guo es el hombre más importante y amable de este mundo. No hay nadie mejor que él. Lo sabía. Una zorra como tú solo es una malagradecida. Se portó tan bien contigo y a un asilo de negras. ¿Y tú qué sabes? No quiero seguir poniéndolo en peligro. Es mi culpa que haga esto. Si tanto te gusta, puedes quedártelo. Tú. No necesito tu aprobación. Solo espera. Voy a recuperarlo. Ya tengo estos sentimientos confusos. ¿Acaso de verdad me gusta? No, no puede ser. Solo me siento en deuda. El maestro Xie ya me lo contó todo. ¿Quieres que ajuste el anillo para que el aura que se filtre sea la de un rey marcial? Sí, esa es la idea. Ahora que soy más fuerte, debo de ocultar mejor mi poder. Gracias por su ayuda, maestro. Entiendo. Es mi deber hacerlo, joven maestro Li. Maestro, ¿se encuentra bien? Esa aura rosa me resulta muy familiar. Señor Li, ¿nunca le dijeron que es muy apuesto? No puede evitar querer monopolizarlo. ¿Qué? Ven aquí. Deja que te cuide. Maestro, por favor, vuelva a sus cabales. No te muevas, querido. Cuanto más te resistas, más emocionado me pones. Mierda, mierda, se acabó. No puedo escapar. ¿Voy a perder la inocencia de mi tercera vida con un viejo apestoso? No lamento, maestro. No me dejas opción. ¡Toma! Lo siento, joven maestro Li. Espero que comprendas que fue una situación especial. Nunca haría eso en mi sano juicio. Está bien. ¿Qué sucedió exactamente? Tu anillo absorbió mucha magia de encanto. La mujer que lo había usado antes de ti debe ser muy fuerte. Hasta yo quedé encantado. Sin embargo, no esperaba esto. Como dije antes, cuando la mujer intentó encantarte, el anillo absorbió el impacto. Eso explica por qué la magia de la señorita Mu no funciona en mí. El anillo me salvó. Pero realmente es peligrosa. Incluso el legendario maestro inmortal de la espada fue encantado. Tuve mucha suerte. Ahora que has obtenido el tatuaje de sangre de dragón, debo actualizar tu anillo. Entiendo. Muchas gracias. Con esto, puedes controlar libremente el anillo y liberar tu fuerza cuando lo necesites. Sin embargo, no limpie por completo la magia de encanto. Tal vez pueda hacerte útil en algún momento de vida o muerte. Muchas gracias, maestro. Desconozco los defectos de encanto a largo plazo. Ya tendré mi oportunidad de experimentar otro día. ¿Qué haces aquí, señorita? Hay algo de lo que me gustaría hablarte. Mi papá me dijo que estabas con mi maestro, así que vine hasta aquí. No, lo siento. ¿Esperaste mucho? Acabo de llegar. ¿Qué sucede? ¿No te agrada que haya venido? No, no. Menos mal que ella no vio esa escena o me olería de vergüenza. Bien, vamos. ¿Por qué me trajiste al salón ancestral? ¿Cómo definirías nuestra relación? Bueno, después de haber pasado por tantas cosas juntos, te considero una amistad por la que daría mi vida. Eres una amiga muy importante para mí. ¿De verdad? En ese caso, hagamos el juramento de hermandad. ¿Un juramento? Sí, soy la única hija de esta familia. Siempre quise tener un hermano mayor. Durante mucho tiempo me has cuidado como si fuera tu hermana menor. Ah, pero no quiero pensar en ti solamente como una hermana. Si eso es lo que deseas, está bien. Juro por mi nombre, Shiel Linggyun. Juro por mi nombre, Lee Yu Go. Que en esta vida seremos hermanos con diferentes apellidos, aunque no hayamos nacido el mismo día o el mismo mes. Moriremos el mismo año, el mismo mes, el mismo día. Bueno, ahora somos hermanos jurados. Espera un minuto. Todavía tenemos que beber una copa de vino. ¿Ese vino no es el que se usa para las ceremonias de matrimonio? No, no lo pienses demasiado. Es solo una bebida para celebrar a nuestra hermandad. Somos hermanos, ahora somos familia. No le des tantas vueltas. Bueno, está bien. ¿De verdad no entiende lo que está haciendo? ¿O solo está haciéndose la tonta? Cielos, es muy difícil entender el corazón de una mujer. Hermanos jurados, mi trasero. Esto claramente es un rito matrimonial. Sus intenciones son muy obvias. ¿Acaso estoy celosa? Esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué debería preocuparme por esa estupidez? Las secuelas de mi hechizo están empeorando. Sí, debe ser eso. El cuerpo de Wan, Chu y Niang está listo. Es tiempo de que te vayas. Recuerdo lo que te dije. Nunca reveres quién eres. Lo sé. Señorita Mu, quiero que te quedes en la residencia del Maestro Shem mientras tanto. La secta que está detrás de ti no podrá atacarte en este lugar. Volveré por ti cuando haya resuelto este lío. Bien. Nos vemos. Hermano Yugo, ten cuidado. No hagas nada peligroso. ¿Hermano? ¿La señorita llamó hermano al Maestro Li? Ya se están llamando como una joven pareja. ¿Quién diría que su relación se desarrollaría tan rápido? Ni siquiera un simple gracias. Está haciendo todo esto por ti. Eres una mujer muy ingrata. No te voy a esperar nada de ti. Él es tu esposo, no el mío. Templo Tongming. Li Yugo es el hijo de Li Shen, un comerciante de esclavos. Escuché que Wan, Chu y Niang, tenía un aprendiz, pero ¿cómo sabemos que eres tú? Esto debería ser prueba suficiente, maestros. Ese es el tatuaje de sangre de Dracón. Debe estar diciendo la verdad. No estoy seguro. ¿Y si se tatúa a propósito para reemplazar a su aprendiz? El nivel de cultivo es el de un emperador marcial. Tienes el mismo nivel que su discípulo, pero según los archivos, tú nunca has mostrado tu nivel de cultivo. ¿Acaso ocultaste deliberadamente tu identidad y poder? Es correcto. Mi maestro me dijo que no revelara mi identidad antes de entrar al templo o sería asesinado. No entiendo. Él era ese tipo de persona. Eso fue aterador. Casi soy expuesto. Me alegro que todo haya salido bien. Tengo una pregunta. Nuestros informes dicen que llegaste hace una semana a la capital. ¿Por qué tardaste tanto en traer el cuerpo? Vine a la capital para encontrarme con mi maestro, pero cuando llegué a la capital no pude contactarme con él. Estaba planeando regresar a mi ciudad natal. Me topé con su cuerpo cuando estaba regresando. ¡Mientes! ¡No creas que voy a creerme esa mierda! El día que ocurrió el accidente de Wang Chunyan, enviamos a alguien a investigar. Su cuerpo fue hábilmente escondido por su asesino. No había ningún rastro. ¿Cómo fue que lo hallaste? Lo sabía. La gente del templo no se dejará engañar fácilmente. Menos mal que viene preparado para esto. No debo entrar en pánico. Comandante, cálmese por favor. Hay una razón por la que encontré el cuerpo del maestro. Mi maestro me dejó un mensaje antes de su muerte. Solo tuve que seguir las pistas que dejó atrás. Su cuerpo estaba escondido en una cueva. ¿No? Es cierto, esta es la letra de Wang Chunyan. Parece que disparó una de sus flechas antes de morir. La carta solo dice que fue atacado por alguien de origen desconocido. ¿Qué clase de maestro logró asesinarlo? Su excelencia, ya terminamos con la autopsia del comandante Wang. ¿Qué descubrieron? ¿Este tipo es el hermano mayor de Fangyan? ¿Fan Shan? La causa de la muerte fue una apuñalada, pero encontramos varios dedos en su cadáver. Creo que el comandante Wang los escondió para entregarnos un mensaje sobre su asesino. Este olor debe haber sido obra del ancestro de la montaña Jin. ¿Qué? Esos son los dedos que le quité al ancestro Jin durante nuestra pelea. Mi plan era culparlo para eliminar cualquier tipo de sospecha. Ya veo, había escuchado que el ancestro Jin había vuelto a aparecer en la ciudad de las nueve nubes. Los rumores eran ciertos. Mientras el ancestro escapaba de la montaña, debe haber sido herido. No es raro que se haya topado con el comandante Wang. Seguramente pensó que él lo estaba persiguiendo y por eso lo mató. Aunque el ancestro Jin estuviera herido, no es alguien que pueda ser subestimado. Wang Chun Yang perdió la vida por su descuido. Efectivamente, ahora la situación ha sido aclarada. Ese chico no estaba mintiendo. Siendo el único discípulo de Wang Chun Yang, en nombre de nuestro templo, sería un honor tenerte con nosotros. Gracias por su comprensión. Esto sí que es inesperado. ¿Quién diría que el hermano Li era el aprendiz del comandante Wang? Me siento muy estúpido por haberte ofendido todo este tiempo. Espero poder enmendarlo en el futuro. Ni lo mencioné, soy una persona de buen corazón. Olvidemos nuestro pasado. Son cosas triviales. ¿A dónde vamos, hermano Fan? Todos son iguales. Cuando tienes un buen estatus, sus percepciones sobre ti cambian radicalmente. Qué hipócrita. Bueno, es natural que no lo sepas, aunque eres su aprendiz. Nunca has salido de tu ciudad natal. No es raro que no conozcas a la familia del comandante Wang. ¿Familia? Espero que no me descubran. Querido Yang, ¿por qué tuviste que acabar de este modo? Señora Wang, esposa de Wang Chun Yang. Para sobrevivir, tuvimos que matar a Wang Chun Yang. Pero eso ocasionó que una mujer quedara viuda y un niño perdiera a su padre. Soy el discípulo del maestro Wang, Li Yuuo. Déjeme rendirle un pequeño tributo, señora Wang. ¿No es el discípulo de mi Yang? Este era el legado de mi maestro. Por favor, acéptalo. Yang. ¡Juguemos, juguemos! ¿Qué le sucede? Nuestro hijo tuvo un caso severo de fiebre alta cuando era niño. Por culpa de eso, se convirtió en un tonto. Hijo de Wang Chun Yang. Wang Ada. Ya veo, también era una persona con muchos problemas. Señora Wang, ahora que el maestro ya no está aquí, cuidaré de ustedes en el futuro. Le prometo. Este será mi segundo hogar. No, querido, por favor, levántate. La muerte de Wang Chun Yang es mi responsabilidad. Es lo menos que pueda ser. Sígueme, quiero darte algo. Sí. Esto es lo que se ha transmitido de generación en generación en la familia Wang. Tu maestro era la cuarta generación. Lamentablemente, tu hermano es un tonto. Es imposible que pueda heredar el cargo de su padre. Pero si alguien externo nos quita ese puesto, mi marido no podrá descansar en pagas en el inframundo. Por eso quiero preguntarte una cosa. Adelante, madame. Los grandes comandantes de la familia Wang fueron todos espadachines muy hábiles. Quiero que recibas la espada de la luna y heredes la posición de mi esposo. Solo tú puedes debilir el prestigio de la familia Wang. Esta espada es extraordinaria. Es similar a la espada del sol y la luna que vainé en mi vida anterior. Aceptaré este espada y cumpliré mi promesa. Haré que tengan una vida en paz por el resto de sus días. No se preocupe, madame. Cumpliré con sus expectativas y seré un gran comandante. Eres un buen niño. Este es el salón de misiones del templo Tong Ming. Las tareas más urgentes están colocadas en los tablones. Si terminas algunas, obtendrás recompensas. Cada misión se divide en cuatro niveles. Desde el más alto al más bajo. Si quieres heredar el puesto del comandante Wang, debes completar una de al menos de nivel cielo. Así que tengo misiones que completar. Esto me recuerda a cuando estaba en la Academia Tiangwu. ¿Acaso fue capaz de hacer alguna de estas misiones? ¿Hay humanos tan fuertes? Claro que no. De hecho, las recompensas han aumentado con el tiempo por su nivel de complejidad. Cualquier caso, puedes venir más tarde y mirarlas en detalle. Nunca te había visto por aquí, hermanito. ¿Eres un recién llegado? Mei-Nai, fiscal del templo. ¿Qué cuerpazo? ¿No te gustaría tener una pequeña lucha con tu hermana mayor en mi recámara? ¿Eh? Anéjate de esa chica. Esa mujer es muy peligrosa. Le pusieron como apodo a la decapitadora de mil cabezas. Según los reportes, se ha comido a más de 998 hombres. ¿Comido? ¿Acaso es una bruja? Error. Fue un 999. Fansha, ¿por qué me tienes tanto miedo? Cuando estabas conmigo en la habitación, dijiste que vivirías conmigo por el resto de tu vida. Eso es porque me engañaste. Como sea, no le hagas nada. Su nombre es Li-Yu-Goi y es el aprendiz del comandante Wang. ¿Qué dices, guapo? ¿Quieres ser mi hombre número mil? No, no. Sí que a eso se refería cuando dijo comer. Esta chica es aún más feroz que Shue-Kiao. Puedes venir a mi habitación cuando gustes, hermanito. Tarea de nivel cielo. Ancestro de la montaña Jin. El ancestro fue encontrado en una pequeña ciudad. Aunque está herido, enfrentarlo es sumamente peligroso. Quien haga esta tarea debe ser muy cuidadoso. ¿Ancestro de la montaña Jin? Realmente estoy en la última etapa de un emperador marcial. No debería ser problema para mí matarlo. Espera, voy a tomar esa tarea. ¿Estás demente? Yo experimenté de primera mano lo terador que es de ese tipo. Ese tipo era yo disfrazado. Hermanito, es muy peligroso. Incluso tu maestro falló en esa misión. ¿De verdad vas a aceptarla? Debo vengar a mi maestro. Ya acepté una misión. Si la completo, sería un comandante. Sé que lograste herir al ancestro Jin con ayuda de mi hija, pero no creo que esta sea una tarea fácil. Ten cuidado, no hagas nada peligroso. De acuerdo, regresaré al templo primero. Hermano Yugo, por favor, no hagas nada peligroso. No te preocupes, todo estará bien. Como mi maestro. ¿Pudiste terminar lo que te pedí? Sí, todos los materiales están aquí dentro. Por cierto, gracias a la ayuda de Dush y Teng, todas las novelas han sido publicadas y vendidas sin problemas. Excelente, ahora tenemos una fuente de ingresos estable. Debemos armar una buena red de inteligencia. Después de todo, ya no puedo estar inactivo. ¿Cómo haremos eso en la capital? No tenemos contactos. Puedo ayudarte con eso. Pero ya no formas parte del clan hueso. He estado viviendo en la capital muchos años. Tengo algunas conexiones. Toma, el líder de la pandilla serpiente me debe su vida. Usa esto. Gracias por su ayuda, señorita Mu. Si de verdad quieres agradecerme, puedes darme tu cuerpo a cambio. ¿Mi cuerpo? ¿La señorita Mu todavía sigue encantada con su hechizo? Es broma, es lo menos que podía hacer. Solo te estoy devolviendo el favor por haberme salvado. De acuerdo. Por cierto, el pabellón Tianxue fue sellado por la corte imperial. La secta Magi está detrás de esto. Lo sé, Xiaoyu me lo dijo. La gente del pabellón renunció y escapó. El líder de la secta envió a otro equipo para que se hicieran pasar por unas prostitutas y crear una red de inteligencia temporal, pero no sé cuánto tiempo durará. Así que ya lo sabía. Cuando todo esto termine, quizá puedas vivir con una nueva identidad. Hablemos de eso cuando lo logremos. Ya es muy tarde, tengo que volver al templo. Ten cuidado. Si voy a tratar con el ancestro, Jin, debo hacer algunos preparativos primero. Les voy a traer a Jita y Mei otra vez y fortalecer a este esqueleto. Lamento esto, aunque no sé quién eras cuando estabas vivo. Prometo hacerte brillar incluso después de tu muerte. Unas horas más tarde. El mejor paraguas que consiguió en el mercado negro. Es llena de piedras espirituales con conductores de energía. Piel animal. Cielo, sin la piel de silicona del sistema Limama, no creo que funcione. Por ahora, creo que no es buena idea traer a Jita y Mei de vuelta. Yo puedo pasar. Espero un segundo, madame. Escuché que quieres vengarte del ancestro, Jin, ¿es cierto? Tú, maestro, no puedo tratar con él. Por favor, piénsalo. Madame, sé mejor que nadie los peligros de esta misión. Debo hacerlo. Si no vas a cambiar de decisión, acepta esto. ¿Qué es eso? Es un gusano que mi esposo consiguió en sus primeros años. Le gusta chupar sangre y devorar carne. Quizás te sea útil. Muchas gracias, madame. Definitivamente volveré con vida. Pandilla serpiente. ¡Vamos, jefe! ¡Mátalo! ¡Jefe! ¡Gané! ¡Ahora yo seré su nuevo jefe! Gracias por su ayuda, señorita Mu. Ahora que soy el líder de la pandilla serpiente, la red de inteligencia no será problema. De nada, me alegra ser útil. Señorita Mu, ¿qué piensa del joven maestro? ¿Por qué me preguntas eso de repente? En la superficie, mi maestro es una persona alegre y optimista, pero es solo una fachada. Su temperamento real es frío y distante. Es como si nada en este mundo le importara, como si deseara no estar aquí. Tal vez ha experimentado algo que lo dejó marcado, al punto que no puede olvidarlo y por eso está tan obsesionado con ello. Pero a pesar de todo, el joven maestro es muy atento contigo. Incluso antes de ir, se me pidió que cuidara de ti. Puedo ver que ambos se gustan. ¿Me gusta? No, no es cierto. Realmente me gusta. Las acciones demuestran más que las palabras. No seas como yo y actúa antes de que sea demasiado tarde o tendrás una vida de arrepentimientos por negarte a ti misma. Lishon tiene razón. No quiero perderlo. Si eso pasa, me arrepentiré toda la vida. Estas emociones que siento no tienen nada que ver con mi encanto. Debo dejar de sentirme de mentirme a mí misma. Yugo. Señorita Mu, ¿por qué estás aquí? Señorita Mu. Quiero ser tu estrella y que tú seas mi luna. Así podremos brillar juntos todas las noches. Yo... ¡Arresten a Mushi Sha! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Herdas escaparon! ¡Ve! Informa al líder que Mushi Sha dejó la ciudad. Parece que no nos están siguiendo. Esto es malo. La secta Magi definitivamente enviará a alguien para monitorear la ciudad. Tenemos que encontrar una forma de enviarte de nuevo rápido. No voy a volver. Quiero quedarme aquí contigo. No estás bajo... Esto no tiene nada que ver con un efecto negativo de mi encanto. Me recuperé de eso la primera noche. No importa que Baiwai y Xie Lingyung estén detrás de ti. Quiero estar a tu lado. Señorita Mu. Meng, ella también estuvo a mi lado en momentos así. Estás toda empapada por la lluvia, Ten. Cámbiate de ropa primero. Más tarde investigaremos el paradero del Ancestro Jin. Sí. Espera, no me di la vuelta todavía. No me importa que me mires. Después de todo eres mío. Señorita Mu. Yu Go. Shh. ¿Por qué ahora de todos estos momentos? Finalmente lo tenemos. No esperaba que Mushi Sha se escapara, pero al menos atrapé a un pez gordo. Weida Young. Heraldo. Heraldo del Clan Hueso. ¿Pez gordo? ¿Esta persona es tan importante? Así es. Se llama Weida Young. Es el heraldo de nuestro clan. Se encarga de transmitir información. Él nos salvó una vez. Ya te has separado del Clan Hueso. Acciones imprudentes solo te causarán problemas. Este hombre tiene mucha información secreta. La secta Magi... Si la secta Magi lo atrapa, las consecuencias serán desastrosas. Además, el maestro ha sido muy amable conmigo. No puedo cruzarme de brazos y ver al Clan en problemas. Oh, qué sorpresa. Había más gente escondida. Salva a Dayong. Yo me encargaré de este intersexual. ¿Intersexual? ¿Cómo te atreves a llamarme así? ¿Qué? ¿Acaso me equivoco? ¿Puedo considerar hombre a alguien que sacó esa cosa por su propia voluntad? Para poder alcanzar el pináculo de las artes marciales, tuve que castrarme. ¿Cómo te atreves a insultarme de ese modo? ¡Te haré pedazos! Este intersexual es más fuerte de lo que parece. ¡Qué descuidado! ¿Dónde se fue toda tu confianza? Te castigaré convirtiéndote en un intersexual también. ¡Señor! ¡Vinimos aquí para apoyarlo! ¡Un demonio! ¡Ayuda! ¡Hay un demonio femenino! Tendría que hacer su cara fea sería de utilidad. Yu-Guo. ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? Estoy bien. Solo es una lesión leve. Me llamo Weida Young. Muchas gracias por salvarme, joven maestro Li. Levanta la cabeza. No fue gran cosa. ¿Cómo fue que te atraparon? Todo es culpa del príncipe heredero. Está cooperando con la secta Magi. ¿El príncipe está cooperando con ellos? Sí, gracias a su apoyo, la secta Magi empezó a atacar al clan hueso de forma violenta y activa. No hace mucho, atraparon a uno de nuestros espías. Ellos nos traicionaron y expusieron mi paradero. Por eso, un grupo secreto de la secta Magi me persiguió para asesinarme. Su voz está cooperando con la secta Magi. Con razón, sabía que yo tenía a la señorita Mu. La situación es cada vez más complicada. Tengo que convertirme en el comandante rápido. Su santidad, usted también me salvó la vida. El maestro no la culpará por lo que pasó. ¿No desea volver? ¿Volver? Si eso es lo que deseas, no te detendré. Gracias por la oferta, pero déjame pensarlo. Entiendo, piénsalo. Eres una fuerte competidora para la posición del líder. Debo enviar información a la secta Magi primero. Por cierto, la señorita Mu me dijo que el joven maestro Li estaba buscando al ancestro Jin. Mis contactos me dijeron que el ancestro Jin y la secta Magi se reunirán en la ciudad de Wai. Espero que te sirva de ayuda. Gracias, hermano Wei. Tenga cuidado. ¿Por qué no volviste con él? Si te dejo solo, ¿quién cuidará tus heridas? No me toques, me duele. Ah, listo. Eres muy buena en esto, ya no me duele. No te lastimes la próxima vez. Valeriana, Bumpea y Wampi. ¿Sabes para qué es eso? Sí, es la medicina para poder disfasarme que me enseñó el tío. Cuando esté disfasada podré salir contigo. Bien, escóndete en la habitación mientras tanto. No dejes que la secta Magi te encuentre. ¿Maestra? Maestra, mucho tiempo sin verte. Sí, han pasado cinco años desde que abandoné el Clan Hueso. Te has vuelto muy hermosa, Chisha. No me extraña que su Alteza esté obsesionado contigo. ¿El príncipe? Con razón, el príncipe está cooperando con la secta Magi. Este bastardo está atrás de mí. Maestra, has cambiado. Estoy muy decepcionada. ¿Cambié? La gente cambia, niña. Cuando me quitaron la posición de líder, dejé de ser la persona que conocías. Además, tú también cambiaste. ¿No traicionaste al Clan Hueso por ese hombre? Si me voy del Clan o no, no es gran cosa. Pero no dejaré que la secta Magi le ponga sus asquerosas manos encima a mi gente. ¿Vas a enfrentarme? ¿Acaso olvidaste quién te enseñó todas tus habilidades? Esta aura. Mierda, la señorita Mu está en peligro. ¡Mushisha! ¿Quién eres? ¿Dónde está Mushisha? Cuidado, podrías matarla. ¿Qué es esto? ¿Un feto? Dios santo. ¿Qué fue lo que le hiciste? Solo la hice una docena de años más joven. Ya que estás aquí, también acabaré contigo. Eres una vieja viciosa y cruel. Es inútil mocoso. Una pequeña corriente no puede vencer a un tifón. Aunque seas un genio para tu edad, la diferencia de niveles no es algo que puedes compensar con su vida. Solo talento. ¿Qué es esto? ¿Un hechizo para controlar un cadáver? Vamos. Mierda. Si tan solo no estuviera lastimada, no habría escapado. Como sea. Corre todo lo que quieras. Tarde o temprano te atraparé, Yugo. Calles de la ciudad, Huai. ¿Puedes oírme, Shisha? Yugo, ¿eres tú? ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo terminaste en esta forma? Esa persona era mi antigua maestra. Fue quien me dejó en este estado. Lo siento, Yugo. Por mi culpa te metiste en todo esto. No te culpes a ti misma. No es tu culpa. ¿Qué debo hacer para que vuelvas a la normalidad? Debes ir a la montaña Piao Ye. Allí hay una de las damas del Clan Hueso. No tengo mucha energía vital en esta forma, así que ya no podré transmitir mi voz. Ten cuidado. Montaña Piao Ye. No te preocupes. Voy a salvarte, Shisha. Montaña Piao Ye. Este debe ser el lugar. Señor Li, espere. ¿Quién? Hay muchas maldiciones de nuestro Clan. Si un intruso entra en esa forma, morirá. Shou Yu. ¿Eh? ¿Por qué Shisha no está contigo? Ella está aquí. ¿Se convirtió en un infante? Esto debe ser obra de Lin Yuanqing. Ponte esto y sígueme. Sí. Este lugar originalmente era un humilde pueblito de montaña. Nuestro Clan lo rescató y se convirtió en una de nuestras ramas. Son más humanos de lo que creí. ¡Mami! Un buen niño. ¿Eh? Mami tiene cosas que hacer. Volveré más tarde. Sí. ¿Sorprendido? Pensé que ese niño sería tu hermanito o algo así. Solía ser la joven señorita de una gran familia, pero mi familia fue destruida por ladrones y bandidos. Fue mi maestro quien me salvó en ese entonces. Lamento hacerte recordar algo tan triste. Está bien. Esa cosa es del pasado. Mi único deseo es que mi hijo tenga una vida feliz. Todavía no te acosaste con Shisha, ¿verdad? Si ella pierde la virginidad, no podré heredar la posición de líder. No, no. Ella sigue siendo casta. Afortunadamente pude contenderme ese día. Llegamos. Este es el almacén de nuestro clan. Qué ingenioso. Usar ataúdes como almacén. Lo sé. Dame a Shisha. De acuerdo. ¿Qué es esto? ¿Puedes salvarla? Es un líquido espiritual. Sirve para nutrir la vida del niño. Piensa en esto como sustituto de una madre. Ahora que Shisha está en esta forma, debe sumergirse en este líquido para poder seguir con vida. La única que puede solucionar esto es el causante del problema. Vemos que solo Lin Yuan Shin puede revertir esto. Haré que esa mujer me entregue el método para devolver a la normalidad. Esto será complicado. No quisiera tener que luchar contra ella otra vez. ¿Ya la has enfrentado? Sí, fue una lucha muy dura. Esa maldita vieja casi me mata. Tuve que usar mi arma secreta. Es muy afortunado. Pocos logran sobrevivir a un enfrentamiento contra ella. Bien, tengo una espada aquí. ¿La quieres? ¿Qué clase de espada es? Su nombre es... El perdedor muerde el polvo. Esa espada no me parece muy útil. Tienes razón. Es una espada maldita. Todos sus maestros anteriores eran muy fuertes, pero murieron sin motivo aparente. Si logras controlarla, podrás enfrentarte a Lin Yuan Shin. ¿Con qué? Una espada maldita. Shisha está en peligro. No puedo dejarla en ese estado. Necesito volverme más fuerte. No importa el precio. ¿Estás bien? Sí, solo me sentí raro un momento. No es capaz de usar necromancia, ¿cierto? ¿Me dejarías ver el cadáver que estás usando? Parece que estás muy informada. Maestro Li, esto... Veo que la estética no es tu fuerte. Bueno, no tenía muchas opciones. Mi habilidad es bastante limitada, ¿sabes? Tenemos muchos materiales en el almacén. La gente del clan Hueso no los ha utilizado de momento. Déjame ayudarte a rehacer ese cadáver. Unas horas más tarde. Yo me encargaba de maquillar a Shisha cuando vivíamos en la capital. Como puedes ver, mis habilidades son bastante buenas. Se necesita mucho talento para mantener el título de la mujer más hermosa de la capital. Eres asombrosa. Rellené el cadáver con carne y sangre. Además, le agregué unas cuerdas vocales de un cuervo gargantado. Ahora que parece una persona normal, podrás usarla para hacer muchas cosas por ti. Muchas gracias, Xiao Yu. Realmente Jita y Mei están de vuelta. ¿Un gato? No, ese gato tenía a Shisha. Regrésamelo. No podemos dejar que se escape. Mierda, lo perdimos. Separémonos. No podemos dejar que nada le pase a Shisha. Aldición. ¿Por qué hay un gato salvaje en este lugar? ¿Qué hago si ese gato se traga a Shisha? Buen trabajo, Mimi. ¿Qué cosa tan interesante has encontrado? ¿Qué demonio será esto? ¿Meinai? Mi hermanito. Por cómo miras mi mano, deduzco que esta botella era tuya, ¿cierto? Sí, devuélvemela. Te la devolveré si me dejas darte una propadita. Bien, si es por Shisha, estoy dispuesto a sacrificarme. Adelante, hazlo rápido. De acuerdo, pasemos un buen rato, hermanito. Lo siento, Wujou Shobai. Esta es una situación especial, espero que puedan entenderlo. ¿No? ¿Qué estás haciendo, Mei-Nan? Estuve siguiendo por mucho tiempo, pero no podía entrar en ese lugar por las maldiciones, así que envía a Mimi para comprobarlo. ¿Qué tal si dejamos de jugar y me dices la verdad? ¿Quién eres y qué haces en este extraño lugar? Parece que sabe que esa era una de las dramas del Clan Hueso. Tengo que intentar... Tengo que inventar una excusa, rápido. Hermana Mei-Nai, es un malentendido. Vine aquí luego de escapar porque descubrí un gran secreto. ¿Un secreto? Sí, estaba investigando a la secta Magi y descubrí que el príncipe heredero está trabajando con ellos. Por eso estaba siendo perseguido. Tuve mucha suerte y logré escapar con vida. Luego de enfrentarme a Lin Yuanjin, pensé que si me refugiaba en la montaña debido a sus maldiciones, estaría a salvo. Daría a los nueve exterminadores para acabar contigo si estás calumniando a la familia real. Será mejor que estés diciendo la verdad. Lin Yuanjian es una vieja bruja extremadamente poderosa. ¿Cómo lograste escapar? Una mujer misteriosa me salvó. Pero ella fue convertida en eso por esa bruja. Estaba tratando de salvarla y pagar mi deuda hasta que me la robaste. Ya veo, lamento haberte culpado. ¿Ella me creyó? No esperaba que fuera tan ingenua. Qué mala suerte, acabo de enterarme de algo muy peligroso. Ya no quiero jugar. Me voy, ten cuidado y no le digas a nadie sobre esto. El príncipe tiene muchos espías. ¿No querías comerme? ¿No entiendes la situación? ¿Y si esa bruja está cerca de aquí? ¿Ella se acaba de convertir en un gato? Ten cuidado del mente, Yuwo. No dejes que Lin Yuanjin te mate. Prometo que te comeré otro día. Ya puedes salir, Xiaoju. No puedo creer que entregaras tu cuerpo tan fácilmente. Quizás si le hiciste algo a Shisha después de todo. Era la única forma de que bajara la guardia. Como sea, tienes que tener a Shisha a tu lado en todo momento desde ahora. No dejes que esto vuelva a pasar. Saludos, Su Alteza. ¿Y? ¿Tienes noticias sobre Muishisha? ¿Dónde está? Dame unos días más, por favor. Definitivamente la traeré aquí. ¿No la encontraste todavía? ¿Para qué demonios me llamaste aquí? No sigas desperdiciando mi valioso tiempo. Su Alteza, mantenga la calma. Lo inventé porque tengo otra cosa que mostrarle. Mire esto. Sangre. Quiero sangre. Qué repugnante. ¿Por qué me muestras de este monstruo? Esta persona es el ancestro de la montaña Jin. Fue el error del templo Tong Ming hace mucho tiempo. ¿Esta cosa es el ancestro? ¿Cómo se convirtió en eso? Quería sanar sus heridas, pero absorbió tanta sangre y carne de monstruo que terminó de esta manera. ¡Sangre! Si estuviera en su mejor momento, lo usaría para matar a algunas personas del templo para aliviar mi odio. ¿Pero de qué puede servirme alguien tan débil? Tengo una solución para restaurar su poder, aunque solo será un monstruo impulsado únicamente por su instinto. El templo Tong Ming y su Alteza se han odiado por mucho tiempo. Es hora de darles un castigo. Incluso con mi nueva espada, Ijitaimei, es complicado tratar con esa bruja yo solo. Tengo que terminar esta misión cuanto antes y convertirme en un comandante. Cuando tenga el poder del templo de mi lado, trataré con esa anciana. ¡Ayuda! ¿Un monstruo? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Asesor Jin, forma mutante. ¡Sangre! Yugo, ¿también estás aquí? ¿Qué diablos es esa cosa? Recibimos un aviso de emergencia. Un demonio estaba rondando la ciudad de Hawaii. Cuando llegamos, nos topamos con este monstruo. Luego de comparar su aura, llegamos a la conclusión de que esta cosa es el Ancestruo Jin. El mismo que apareció en tu ciudad hace poco tiempo. La última vez que luché contra él, aún era un humano. ¿Cómo terminó de esta forma? Yugo, tomaste la misión para acabar con él. ¿Su estado actual tiene algo que ver contigo? No digas tonterías, Mei-Nai. Yugo solo quiere vengar a su maestro y llegar a la posición de comandante matando al Ancestruo Jin. ¿Qué clase de beneficio le traería convertirlo en esa cosa? Exacto. Además, ¿no tuvimos un encuentro la otra noche? Es imposible que tuviera tiempo para hacer eso. Oh, sí. Tienes razón. Lo siento. No debía haber dudado de ti. Te invitaré a mi cuarto para disculparme en unos días. ¿Desde cuándo esos dos se llevan tan bien? ¡Vete al infierno, monstruo! ¿Qué son? Sí, son los dos grandes comandantes del Templo Tong Ming. El que sostiene el hacha gigante se llama Shou Pan. Es un emperador marcial y se especializa en protección corporal. Es conocido como el escudo del Templo Tong Ming. Gran comandante, Shou Pan. El otro se llama Shou Shou King. Es el hermano del comandante Shou. Nació con una gran fuerza y su apodo es la Lanza del Templo Tong Ming. Gran comandante Shou Shou King. ¡Hambre! ¡Hermano! ¡Comandante Shou! ¡Hambre! ¿Se encuentra bien, comandante Shou? Hermano, ¿estás bien? Estoy bien. Gracias a mi poder divino, pude proteger mi cuerpo. De otro modo, solo sería un charco de sangre en este momento. Ese monstruo no solo es capaz de recuperarse de sus heridas, también absorbe la carne y sangre de sus víctimas. Su tamaño no deja de aumentar. Si no lo acabamos ahora, las consecuencias serán catastróficas. ¡Ayuda! ¡Curran! ¡Fantástico! Este es su castigo, gente del Templo Tong Ming. ¡Nadie se opone a mí! Hermoso día para tomar venganza. No puedo creer que lograras convertir al Ancestro Jin en esa cosa. En su propia culpa, ese viejo estaba obsesionado con encontrar la inmortalidad. Robó las técnicas del Clan Hueso, pero apuesto a que no esperaba que esas técnicas fueran solo basura. Para poder mantener su cortura, debía matar constantemente. Solo le ayudé a liberar ese instinto que había estado suprimiendo por 100 años. ¡Qué persona más retorcida! Aunque puede regenerarse, la velocidad con la que lo hace es limitada. Si usamos una formación y le provocamos un gran daño, no podrá recuperarse. Esta es una buena idea, pero ¿qué formación debemos usar? Hay una formación que aprendí en mi vida pasado cuando cultivaba en la cueva Shui Yue. La aprendí cuando miré en la biblioteca de mi maestro, pero necesito la ayuda de 30 personas. Maestros, soy discípulo de Chunjian, Li Yu Guo. Ya veo. Es una buena idea, pero no tenemos muchas tropas y mucho menos gente que practique el Dharma. No, tengo otra solución. Parece que están en problemas. Y bueno, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. Y pues ya nos quedamos sin capítulos. Y se quedó en una parte buena, así que... Tenemos que esperar a que salgan nuevos capítulos y seguiré subiendo videos cuando ya salgan. Pero de momento, eso es todo por ahora. Bye. 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 Bye.